Jugáis contra el Real Madrid, son 10 puntos la diferencia. No sé si tú también te lo planteas, si es un partido clave para ello o cómo ves esa lucha. Partido a partido, como hemos transcurrido todos estos años y va muy bien. Compromiso no tengo con nadie, simplemente con los rendimientos. Y los rendimientos cuando son buenos, evidentemente hay que acompañarlos. Nosotros vemos la emoción en ponerse la camiseta del Atlético de Madrid y competir todos los partidos. Evidentemente hay temporadas que podemos competir por ganar algo y hay temporadas que se nos queda lejano. Esta temporada estamos con la necesidad de cumplir los objetivos, que no son menores y que se subestiman diciendo que está solamente clasificar para la Champions, parecería poco. Pero hay que detenerse de donde venimos y a donde vamos. Y desde donde venimos y a donde vamos, es importante clasificarse a la Champions para seguir estando entre los mejores de la Liga Española en los últimos 11 años. Creo que no es menor lo que nos queda y que cada partido, a partir de que se ponen la roja y blanca, ya hay que tener ilusión. Gil Manzano, un árbitro bárbaro. Nos ha tocado también ganar de visitantes. Me recuerdo enseguida el partido de Cádiz. De la misma manera que nos miran a nosotros, que miran a los futbolistas. Los árbitros obviamente son cada día más observados con todos estos movimientos que no nos quedan claros todavía, pero bueno, que hay. Estamos con lo que pasó ahí en Barcelona, que nada queda claro y está todo ahí todavía. Estamos esperando obviamente que todo sea fluido, que todo sea sano. Porque obviamente todos vivimos de esto y todos nos gusta competir con las mismas posibilidades. Viendo todo el foco que hay ahora mismo sobre Gil Manzano, por el pasado, sobre el derbi anterior, con el comunicado de Miguel Ángel y con lo del Barcelona, no sé si os da cierta tranquilidad que haya tantísimo foco ahora mismo puesto en los árbitros. Buena pregunta. Sí. Buena pregunta.